La institucionalización de las Guardias Rurales marca el inicio de la desaparición de las corporaciones policíacas municipales de Michoacán, que se encontraban minadas por el crimen organizado, señaló en Tepalcatepec el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. La reelección de diputados hasta por cuatro periodos consecutivos y de ediles por dos ya estaba plasmada en la Constitución y es la única manera de validar el trabajo, ya que quien lo hizo bien obtendrá la votación de los electores, afirmó el diputado Sergio Benítez Suárez. La figura del comisionado ha comenzado a desgastarse y es difícil que siga resolviendo todo, aceptó el diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Está totalmente controlado el brote del mortal virus de la diarrea epidémica porcina, que se registró hace cinco meses en la zona productora de La Piedad y mató a centenares de lechones, aseguró el secretario de Desarrollo Rural, CEDRU, del Estado, Ramón Canovega. Goretti Torres Pérez, de tan solo 17 años, realizó un prototipo para la enseñanza de la física, que tiene por objetivo despertar el interés en los jóvenes por el estudio de la física y matemáticas, con el cual representó a México en la Feria de Ciencia celebrada en Ontario, del 10 al 17 de mayo, en donde obtuvo la medalla de oro entre más de 500 participantes de diversos países. Con el objetivo de buscar nuevos talentos, además de promover los valores de orgullo, pertenencia y responsabilidad, el equipo de fútbol Monarcas Morelia y el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, COBAEM, firmaron un convenio de colaboración educativo-deportivo. Como parte de la gira por América Latina, en donde han visitado de distintas ciudades de México y Argentina para promocionar su material discográfico Primera Fila, La Oreja de Van Gogh se presentó con éxito en el Teatro José María Morelos de Morelia. Guasar TV, las noticias en breve.